El pasado sábado, un joven fue ultimado a tiros en la colonia Gómez Morín. De acuerdo a la información proporcionada, la edad oscilaba entre los 30 y 35 años de edad. Al momento, la Fiscalía General del Estado es quien se hizo cargo de la escena del presunto crimen y también de la investigación. Por el momento, no hay más datos en referencia a este incidente, en el cual, aparentemente, se detonaron en cinco ocasiones un arma de fuego en contra del hoy Oxys. Así, en Ensenada, una jornada de violencia ha estallado, en la cual, pues, este es el tercer cuerpo, la tercera víctima de esta ola de violencia en el fin de semana del municipio de Ensenada.